hola bienvenido al tutorial de firebase en este tutorial voy a explicar de una forma introductoria y luego ir entrando al nivel más avanzado cómo podemos utilizar las herramientas de firebase firebase les recuerdo es una herramienta es un servicio framework que vendía pertenece a google está basado en base de datos no relacionales y que está cada vez más de moda y más usado en el mercado por parte de desarrolladores de dispositivos móviles y también de páginas para empezar vamos a entrar a el firebase y para ello se puede entrar a firebase mediante el la página web de firebase.com vale hoy en día ahora es firebase.google.com y si entramos aquí nos vamos a hacer esta pantalla en esta pantalla nos dan una pequeña explicación introductoria sobre lo que nos permite hacer y qué exactamente tiene nosotros vamos a entrar directamente al vamos a abrir una pestaña nueva por un lado es en docs que es una documentación que nos permite en qué lenguaje de desarrollo permite hacer trabajar y por otro lado vamos a ir a la consola si no estáis logueados a vuestra cuenta de gmail que es la cuenta que hay que utilizar para usar firebase que es la cuenta de gmail recomiendo que os logueéis y una vez estáis logueados pues ir a la consola bueno yo voy a dejar esto abierto para que lo tengáis aquí abierto pero yo voy a ir de un lado a la documentación que ya vamos a ver exactamente que nos permite hacer y a la consola en la consola me sale un número de proyectos ok yo voy a usar el de test project cuando nosotros a vosotros probablemente les salga esta pantalla totalmente vacía yo recomiendo que hagáis el proceso de agregar un proyecto nuevo a mí no me va a permitir porque ya en el máximo de mis proyectos permitidos pero vosotros podéis crear un nuevo proyecto aquí y agregar un nuevo nombre etcétera y definir el país donde está principalmente localizado en este principio sería en españa pero si queréis pues simplemente elegir un proyecto existente en el universo google les recuerdo que en el universo google pues es posible que tengáis otros proyectos creados si elegís aquí hacia abajo con este con esta opción y elegís un proyecto que ya existe pues lo podéis asociar vale entonces así también no consumís todos los proyectos que les permite ser google gratis recuerdo que todo este servicio es gratuito hasta que para con una versión limitada en cantidad de accesos cantidad de recursos cantidad de peticiones y luego ya si queremos ir creciendo pues tenemos que ir pagando por el uso o por una mensualidad que permite google que nos da google voy a cancelar aquí voy a entrar a test project y vamos a analizar un poco cómo se visualiza una base de datos o sea una la consola de firebase de forma introductoria de acuerdo nuestra consola donde vamos a trabajar principalmente si es en esta pantalla en esta consola que tenemos aquí con un número de posibilidades a ver si esto no me gusta más esto es bueno vais a ver aquí un montón de opciones nosotros principalmente nos centraremos en estas cinco de aquí aunque podéis analizar unos cuantos más como los de acá abajo como analytics o notificaciones que se también puede ser vamos a trabajar un poco con ello vale para empezar en vuestra pantalla cuando entréis en la pantalla principal no vais a tener todas estas opciones que hay aquí de acuerdo esto es cuando uno da de alta una aplicación tanto en ios como en android yo ya he dado de alta unas cuantas para para como parte de las clases que que doy puedo cancelarlo vale puedo borrarlos y ahora mismo no los voy a borrar porque si puedo hacer estos programas son los que estoy asociando a mi base a mi sistema de firebase si hago un add another app me va a proporcionar tres opciones de acuerdo si estamos si estáis trabajando con ios entonces elegís esta opción y les vaya a preguntar datos sobre vuestra aplicación ios para que se pueda bueno pueda conocer un poco más la credencial para el identificador en este caso aquí intervía el identificador de la aplicación que es el bundle vale el bundle id luego esto es opcional después podéis ponerle algún nickname y también está opcional para el id del apple store cuando una vez está publicado en el siguiente paso va a ser la descarga si yo pongo aquí cualquier cosa a ver si me permite porque no siempre permite el siguiente paso a hacer descargar el fichero google service.info barra info.plist y arrastrarlo como podéis ver a la raíz del proyecto es muy importante usar este fichero porque éste es el fichero que usa la aplicación para poder identificarse cuando se arranca o sea cuando arranca la aplicación automáticamente se conecta con firebase usando este fichero si no tenéis este fichero no puede conectarse bueno y por último si nosotros saltamos aquí al tercer paso les va a explicar cómo instalar firebase usando cocoapods eso hay que verlo en la parte de ellos y el último paso es que les va a explicar cómo importar en nuestro código librería de firebase y la llamada al para que empieces a para que empecemos a usar firebase eso sería esto vale en el caso de ellos me debería salir aquí como puedes ver sale aquí yo lo voy a borrar para que no se me llene más de la suerte de todas formas tengo que borrar los demás pero una vez ponemos si queremos entrar a la configuración o si queremos descargar el fichero otra vez o si queremos cambiar cualquier tema o cualquier elemento o cualquier información de este elemento pues podemos entrar aquí a settings nos va a salir en general nos sale todos vale todos los apps y ya nos sale lo mismo que nos salía antes de acuerdo podemos inclusive elegir un poco más de datos como el timezone etcétera y descargar otra vez el google service yo esto lo voy a borrar se puede delete app y te pregunta dos veces si delete app permanentemente yo lo voy a borrar y se ha borrado ok bien vamos a entrar otra vez a project overview esto es el project overview es pinchando aquí a la izquierda como puedes ver nosotros también vamos a trabajar con la versión de web pero el web la diferencia es que no hay que hacer nada más que meter esta información en el javascript ok para aquellos que usen directamente en una página web básica sin ningún tipo de framework simplemente con poner estas líneas en la sección de script del html ya automáticamente se conecta a firebase y puedes trabajar directamente con el objeto firebase que es este nosotros vamos a usar una framework yo voy a usar concretamente vosotros podéis usar angular podéis usar lo que queráis o podéis simplemente usarlo puro a la página web a mí me da igual simplemente yo voy a usar para que sepáis angular le voy a esperar como usar a vue y después vamos a usar vue con este ejemplo bien perfecto si nosotros miramos el resto de opciones voy a mirar junto con vosotros en la siguiente parte voy a mirar junto con vosotros las opciones que tenemos aquí que son las 5 opciones principales de firebase